Vamos a tener una venta de tortas y tartas. Los nombres, si los quieren, de las tortas son húngara, alemana, la ensaimada y hay una tarta que es de coco. Eso va a salir 90 pesos cada una. El que quiera, por supuesto, adquirirla puede venir acá al centro de jubilado o que llame al teléfono 40 42 52 o 405 404. Esos son los horarios, ¿no es cierto?, de acá del centro. Bueno, el día primero de ahora de mayo vamos a estar frente al ferrocarril que es algo de un concurso de asadores. Nosotros vamos a estar ahí con un pequeño stand y vamos también a vender tortas. Algo más, pueden ser tortas fritas, pastelitos, depende de lo que podamos hacer y llegar a hacer. ¿Esta venta de tortas, la entrega de los productos, cuándo se realiza? Mañana por la tarde, día jueves, las van a traer acá y a partir de ese día pueden venir cuando quieran. O llamarnos por teléfono, nosotros se las guardamos, pero que por favor las vengan a retirar, ¿no? Por supuesto. Noemí, recordá por favor los horarios del centro. Los horarios del centro son de 8 a 11.30 y por la tarde de 3, 3.30 a 7. ¿Lo recaudado a qué va a ser destinado? Lo recaudado, justamente de ese tema que queríamos hablar. Es un tema que tenemos sobre el problema de AFIP que todos lo saben, que viene ya del año 2016 y recién ahora pudimos saber cuánto era el total de la deuda y cuánto tenemos que pagar. Como primera medida tenemos que tener 35.000 pesos, como primera cuota, luego tenemos 3 más de 35.000 pesos y después de 12.000 pesos que ya eso ya veremos. Lo estamos juntando que por favor la gente si nos puede ayudar, obviamente estaría bien recibido. Lo necesitamos. ¿A cuánto asciende entonces finalmente la deuda? El total todavía no lo sabemos porque tenemos una estimativa pero que puede ser algo más todavía. Así que son 3 cuotas de 33.000 pesos o 35 y saca la cuenta, así que son más de 100.000 pesos. Lo que nosotros queremos es que la gente participe, estamos vendiendo tortas, que vengan a comprarlas. Se vendieron canelones muy bien, vendimos los canelones. Vamos a hacer otras cosas permanentemente como para juntar. Tenemos un dinero que no es lo que yo digo, pero hay un dinero guardado que estamos tratando de completarlo para por lo menos la primera cuota que es la que más nos apuran. Después vamos a ver las cuotas, sí, en vez de 30 de solmero, mejor, pero está la deuda, no hay nada que hacerle. ¿Ustedes deberían pagar la primera cuota en el corral del mes que viene? No, 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 ya en la semana que viene tenemos que tenerlo, antes del 20 tenemos que tenerlo. Eso quería decirles nada más que los esperamos que vengan, la gente cumple con las cuotas, gracias a Dios, pero que vengan, que vengan a dar una mano, que pregunten. Todo lo que la gente dice por la calle, porque se llevan de cuentos, que no lo tomen. Yo lo que les pido nada más es que si ellos quieren saber algo, solamente tienen que venir acá al centro, nos preguntan y nosotros les vamos a comentar qué es lo que pasa, qué es lo que se pagó. Tenemos todo, todo anotado.